¡Oh, la, 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 la! Nos encontramos en este momento en la Casa de la Cultura junto a Gabriel Páez, director de la obra He-Hop de Emiliano Larea, que estemos recibiendo en el día de hoy aquí en General Madriaga. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar acá, la verdad que es hermoso el teatro, nos recibieron muy bien. Estamos muy contentos porque ahora en un ratito empieza He-Hop, una historia bailada con Emil Larea. Así que, muy contentos. Contame un poquito, ¿cómo surgió la idea de hacer esta obra? ¿Desde cuándo la están haciendo? La estamos haciendo, estrenamos el año pasado, a principio de año, y fue una primera temporada en un teatro, el Galpón de Guevara, allá en Porcha Carita, y después nos pasamos este año a un poco más comercial para la calle Corrientes, en el Paseo La Plaza, y bueno, hicimos todo este año también, un montón de funciones, y bueno, esperamos seguir haciendo, qué sé yo, más adelante, obviamente, estamos proyectando un montón y viajes y todo. Por lo pronto estamos acá, que es la ciudad de EMI, y bueno, tenía muchas ganas de traer la obra para acá. Y cómo surgió fue, empezamos, en realidad teníamos otra obra nosotros, que se llama Elástico, que también ya la había traído para acá, y por ahí que la volvíamos a hacer, nos juntamos y empezamos a pensar que ese material ya a EMI como actor y como artista le quedaba antiguo, entonces empezamos a investigar otras cosas, y esto se le fue acomodando mucho más al cuerpo a EMI, que es un artista muy excepcional, que tiene muchas capacidades artísticas, no solo la actuación, el baile, el mimo, la interpretación en general, y fuimos descubriendo este material que era lo que más potenciaba a su persona como artista. Una obra que imagino que les ha traído un montón de satisfacciones por la cantidad de funciones que han hecho y demás, ¿tienen proyectado seguir haciéndola durante este año o durante el año que viene, o piensan ya en otro proyecto? No, no, estamos pensando en seguir, Gijop recién empieza, y ahora fuimos nominados como mejor espectáculo infantil a los premios ACE, así que estamos ahí, expectantes a ver si ganamos, no sabemos, pero bueno. Y no, seguimos, seguimos, vamos a seguir con Gijop, hay un montón de tiempo todavía para hacer. Gijop recién está empezando a crecer, es un espectáculo muy novedoso, y no hay espectáculos así, porque no tiene texto, es todo sin palabras, es el cuerpo que va contando la dramaturgia del espectáculo, así que vamos a seguir. Este año estamos acá y tenemos idea de cerrar alguna otra fecha, pero todavía esta sería la última, oficialmente. Ah, o sea, tenemos el beneficio de ver la última función de Gijop por ahora. Por ahora, por ahora sí. Me dijiste que estaban nominados a los premios ACE. ¿En qué momento son los premios ACE, siguiendo la obra, para ver cómo les va? Todavía no nos dieron la fecha de cuándo se hace, nos avisaron todo, pero después, apenas tengamos las fechas, las vamos a subir a arroba Gijop Baila, que es nuestro Instagram, que está bueno si nos quieren seguir también. Vamos a subir ahí las fechas, así, ponen fuerza, a ver si ganamos. Pero bueno, qué sé yo. Ojalá, ojalá que sí. Bueno, vamos a estar ahí pendientes, por supuesto. Gijop, miramos el vestuario, miramos también el video de presentación y demás, todo impecable, así que imaginamos que hay varias personas detrás. ¿Quiénes más están acompañando? Y mira, en el diseño del vestuario y la escenografía están Azul Borestein y Martín Díez, que hicieron un trabajo espectacular, porque hay una estética medio timbartinesca, que es lo que a nosotros nos gustaba, y ellos lo llevaron, lo hicieron perfecto. Después está Adrián Cintioli en el diseño de iluminación. En producción tenemos a Zuki Martínez, que nos apoyó y nos ayudó a hacer todo. Bueno, también realización de vestuario, alfiler de gancho se llama La Empresa, Soledad Galarce. La música, la música original de Tomás Rodríguez y Melina Movileschi, que hicieron un trabajo espectacular, porque fueron siguiendo de a poco los movimientos. La música que va acompañando es muy importante. Es un disco entero que se escucha durante toda la obra. A la vez que lo estás viendo a él, estás escuchando lo que hicieron los chicos, que es espectacular. Y bueno, después están Zaira y Leila Sada, que son nuestras actrices bailarinas, que son las que acompañan a Emi, que son unas sombras. Y después está Lucrecia Benavente, que es la bechía que trabaja con nosotros en redes y, bueno, y marketing. Y bueno, Emiliano Larea y yo, y bueno, y un montón de gente que nos acompañó y que nos ayudó a que podamos hacer esto que teníamos muchas ganas de hacer. Guau, un equipazo. Imagino también que se han divertido muchísimo. ¿Y cómo los recibió la ciudad de Emiliano? ¿Cómo los recibió General Madriaga? Vi que hoy a la mañana habían estado por ahí en un que otro medio también haciendo notas. Sí, estuvimos en la radio, nos recibieron re bien, estamos muy contentos. Bueno, Emi tenía muchas ganas de que vengamos para su casa y él se siente así, que estamos entrando a la casa de él. Entonces, y acá nos recibieron muy bien, estamos muy contentos. Es muy lindo Madriaga, me encantó. Bueno, me alegro muchísimo. Desearles todos los éxitos para hoy. Después vamos a ver si podemos tener la palabra de Emiliano después de la obra. Pero nada, mucha mierda. Bueno, muchas gracias. Y felices de tenerlos acá y ojalá en alguna otra oportunidad vuelvan. Sí, claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes.